Yeah Yeah El Chavo Saben que mi raza No soy rapero Pero a ver que chingado sale A este va compa Ramiro Yo se que estas oyendo Y no se me agüite pinche mono Vamonos Ven con el Chavo Al volo, en el barrio Vatos no saben que paso Borrachera, loquera, gastoferia Colorazo Ey, me dicen Chavo, loco Tengo viejas en la casa y sigo vago, loco Mi jefa dice que me calma un poco No conozco nada más que ser un psycho Wingo, loco Ey, aquí le cae a este vato Yo soy un buen simón, yo cargo un guato Si quieres pobo to this, yo te paso Entre perico y perico, colorazo En Sacramento What's up, perruco Tú quieres pisto Yo le pongo pariente Orale pues, chingale pues Y las mujeres ya nos quieren comer Arcos y perigos Borrachos y grifos En el barrio diario yo rifo La vida loca pa' mi Ando en la loquera Hasta que me muera La, 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 la Y mi hija pa' mi Bordas pa'l perro Hanas pa'l perro Granio pelado Soy bien volado No soy camado Siempre pisteo Rutas yo tengo diario De la loquera yo soy el rey Sácate el polvo y pásalo wey Sagra y Reynaldo chingaron un wey El grupo lo ranzo si compas el rey Dame espacio Cuando estoy con los rasos Las vainas dan casco Unas son daimes Las sucias dan asco A vatos en la clica se las paso Esas no me caen Esas nada dan A mi me gustan las que su propia seria tran En los dos mis La vieja dispara Trae batería pa' la loquera O se van de volada Arcos y perigos Borrachos y grifos En el barrio diario yo rifo La vida loca pa' mi Ando en la loquera Hasta que me muera La, 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 la Y mi hija pa' ti Yo no guarde mi esos Puros pelones Cabrones por eso los respeto Pinche bol de grifos Echar un guamazo recuerdo muy bien Y toda su raza los apoyo a cien Volaron botellas pericos también Por eso mis homens lo piensen muy bien Yo no paro para nada Estoy bien entrado Ya no siento mi cara Está bien Así soy Soy como quiero ser Soy como quiero soy Yo soy cabrón ese Y bien perrón ese Con la raza y los razas tu carnal ese No nos vamos Aquí nos quedamos Con los ratos paisas Bien ahogados Arcos y perigos Borrachos y grifos En el barrio diario yo rifo La vida loca pa' mi Ando en la loquera Hasta que me muera La 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 Papi Papi Ehh Ehh Pinche saca Allá del parayón Todos los mútuos sumo que te la pelan Y papá Por rato son bien Oye Y sabes que todos los mútuos en el barrio Escuchan los ratos Pero uno pinche sacramento El chavo y el perruco Wuh wuh Jeje Ay, yo, Lou We making history again It don't get no better than this, man From LA to NYC To Diego, back to LA, man We who made it, industry ready Roll on the track Roll Let's go It's the homies, man I was the first shot One of the many Leaving my semi Anybody in the way of my auto Mighty will get it My army is fitted Body, you easy, ready for I'ma get it From Brook Nam to the city Agazalago, spit it Old Cruz It's a living testament Specimen, specifications Lyrical, both specialists Possess the deadliest tools Gather the sickest The two of the homies Words from the general crew Stepped in the game In the early 90s Repping them psycho city blocks In the dark side of 30 counties We called it Six Side And made it worldwide Even though the industry Could give a fuck about me Started this movement With my own hands Then forced my way into the scene With a couple hundred thousand fans We're trying to leave a legacy Not just stack cheddar The cycle realm's gonna last forever Yeah It's been a long time coming Look at us now Turn nothing into something Ain't no stopping us now We make the world go around With the sound we bring From the hoods in California To the Latin Kings Around the globe Smoking medical grown In foreign places On a plane with briefcases Full of big faces So just face it You wasting your time The name's Shadow From Diego With these homies Are mine So come rock Oh They've been there since Riding the big wheels Even though I started They bloody the other kids grill We hump bitches together In project parties And games and Chevron To slide to minors with Cardi They gave me the very stories I now write about They ask me what I need When I told them I'm trying to buy a house And they'll be there if I fall They the same faces I know I automatically see Whenever I call Feels like just yesterday I was rolling with my homies From back in the days But today Most of the homies That I used to roll with Either got me Before they passed away Used to sit and dream all day About being rap stars Getting big money Driving fast cars Didn't know shit about Time beyond bars All we knew is Nah said the world was ours No introduction To the angel of death True collision across Put it at your head We the deepest Independent reward Notorious gon' ever With the S-U-R West Coast Yeah they die I know I'm living the life And I stay blocked Serving all fiends on sight And they say I might Be a person of interest Put a 10G stack On a federal witness Oye carnal No te desatines No te salgas de los calcetines Traigo plomo como los dolfines Yo no soy de los que cuentan chismes Yo te pongo 10 en la espalda Como Ronaldinho por chistes De lo que dices Peca que esta vez te perdiste La vida corre como rines Si tu ya no existes Torturamos por el pan y hielo Mi espíritu toca el cielo El tiempo es dinero Hablo en serio Most of them caged in a chute Locked for life For when the streets Hitting the pipe Children of night We right here Killing it Cospilage the village Of many innocent Mental imprisonment Among some other shit Now of course I don't have the whole crack In my gums no more But we still pack guns Cause the war is on Destroy them all Rebuilt the art They won't rip us off What you know about Crash units Gaffle you up Gang members Packin' heaters Never givin' a fuck We were assiders If you were